El caso 2 es que este índice sea 2 y este índice sea 1. Vamos a ver qué pasa en esa situación. El caso 2 es, hemos dicho que el índice de n por a n es 2 y el otro índice es 1. Vale, vamos a ver qué significa esta situación. Lo más sencillo de ver siempre es que ese es un índice 1. Voy a ver qué significa esto. Que este índice sea 1 quiere decir que ese n es n por a n. Y luego además tengo que este índice es 2. Y ahí digo, en teoría de grupo siempre conviene dibujar las cosas para no perderse con las letras. Vale, yo ahora mismo ya estoy perdido. Con esto que he escrito, vale, pues sé que esto es así, pero para poder seguir necesito dibujar y ver dónde está cada uno de los subgrupos que aparece aquí. Tenemos ese n, a n. Vale, vamos a pensar ahora cómo cambia el dibujo que hemos hecho antes. Antes hemos hecho un dibujo de la situación general. Pero ahora estamos en un caso con una condición más, que es esta de aquí. n por a n es s n. Es decir, aquí como n no sabía, vale, como estaba en el caso general, pues n por a n, que era esto de aquí, podía ser ese n, en principio podía ser a n, podía estar en medio, en principio todo era posible. Por eso he hecho al principio este dibujo. Ahora, n por a n es s n, lo que significa es que, en el caso de ahora, estamos en una situación así, ¿vale? Y eso es lo que voy a dibujar. S n es n por a n. Entonces, como siempre, por debajo tenemos la intersección. Recordamos que este era normal. Y como he mencionado en un vídeo anterior, aquí es donde veo el segundo teorema de isomerfía. El segundo teorema de isomerfía lo que dice es que esta parte de aquí es isomerfo a esta parte de aquí. Entonces, lo veo en el dibujo, lo aplico. Por el segundo teorema de isomerfía. S n entre a n es isomerfo a n entre n intersección a n. Y sabemos que es n entre a n, en el fondo diría de isomerfo, a ese grupo más menos uno. Pero, en cualquier caso, lo importante es que esto es de orden dos, ¿vale? Y como este es isomerfo, esto también tiene orden dos. Es decir, en particular, dos, que es el orden de s n entre a n es igual a el orden de n entre n intersección a n, que es igual al índice de n intersección a n. Vale.